de los mercados eh tú tienes los datos Manuel Somoza y a qué se debe esto buen día. Buenos días también hemos vivido estas dos primeras horas de mercados con una serie de cambios de ida y vuelta verdaderamente impresionante la volatilidad es extrema abrieron las bolsas eh ligeramente negativas después salió el dato del empleo en Estados Unidos un muy muy buen dato se crearon trescientos setenta y tres mil empleos en el mes de febrero cuando se estimaban doscientos mil y esto disparó un efecto negativo porque pues iba en apoyo de que puede haber inflación en Estados Unidos por el buen comportamiento de la economía y eso hizo que se devaluara el peso por ejemplo a niveles de veintiuno cuarenta el euro también y que las bolsas tuvieran signos muy muy negativos media hora después las bolsas se pusieron positivas el peso recuperó veinte centavos este y actualmente se han vuelto a poner ligeramente negativas cuál es la situación ahorita bueno en Estados Unidos el dado que era el ganador sigue ganando pero ya nada más cero punto quince el Nasdaq pierde uno punto treinta y el estándar Ampurs pierde ligeramente cero veintiuno cuando se mandó el reporte pues todos estaban en números en números negros el peso ahora está en en veintiuno veintiuno punto veintiséis después de haber tocado el veinte punto veinte o sea que esta es la paradoja no como una buena noticia genera tantas reacciones en ambos en ambos sentidos la verdad que los mercados están muy nerviosos siguen pensando en que va a haber inflación y esta inflación pues puede bloquear el crecimiento económico que todos estamos esperando y que estamos viendo porque además los datos económicos siguen siendo razonablemente buenos no yo no lo creo yo le creo más a la reserva federal que cree que que además ha dicho que no le preocupa la inflación pero bueno lo que piense la reserva federal me parece muy bien es parte de la estrategia de largo plazo que debemos de tomar en cuenta sin embargo en el día a día lo que dominan son los sentimientos de los inversionistas y ahorita los veo titubeando no en ratos son optimistas en ratos son pesimistas o sea que esta situación de volatilidad la vamos a tener presente todavía varios días o varias semanas en información económica en méxico salió que la inversión bruta fija cayó el 18 y medio por ciento el año pasado igual que las ventas al menudeo cayeron 11.1 por ciento obviamente no son buenos datos y por eso la economía mexicana tuvo una contracción del 8 y medio por ciento en el 2020 o sea que ahí estamos mi querida tania vamos a tener un un viernes muy movidito muy movidito mucha volatilidad ya lo decías y muy rápidos estos cambios decías media hora apenas y transcurría media hora ya los mercados se habían registrado otros números Manuel pues estamos atentos por supuesto tu comentario el próximo lunes y el domingo en tu programa mercados en perspectiva ahí vamos a explicar mucho de lo que está sucediendo y nos vemos el el lunes muy buen fin de semana para ti para toda tu audiencia igualmente Manuel Somoza Música 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 Música